3 sextos de 4 Empezamos primero bajando por acá la fracción, 3 sextos El D que está después es multiplicación y ahora 4 Como hay multiplicación, cualquiera de los que están arriba se podría simplificar o dividir entre el 6 que está debajo En este caso simplificar porque ninguno de estos de arriba se podría dividir entre 6 de forma exacta Así que simplificamos 3 y 6 porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 3 Arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 6 entre 3 es 2 Ahora 4 y 2, entre 2 se pueden cada uno 2 entre 2 es 1 y 4 entre 2 es 2 ¿Qué quedó arriba? 1 por 2 es 2 y 2 entre 1 es 2 y esta es la respuesta ?